2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes de quinto de secundaria, les envío un cordial saludo. Mi nombre es Leonardo Ariel Quispe Olmedo, soy profesor de matemática. En la clase del día de hoy aprenderemos a transformar expresiones trigonométricas. Comencemos. Ahora conoceremos algunas identidades que transforman sumas o diferencias de razones trigonométricas a productos. Pero primero debemos considerar de que A y B son ángulos y que A es mayor que B. Entonces se presentan las siguientes identidades. Estas identidades son de mucha importancia. Es por eso que te sugiero que ingreses a la página del Ministerio de Educación donde está este video y puedas verlo desde tu teléfono móvil u otro dispositivo y puedas darle pausa al video copiar las identidades en tu cuaderno porque las utilizaremos en los siguientes ejemplos. El consejo que te doy al momento de resolver un ejercicio o problema es leer y comprender el enunciado para tener claro qué es lo que se nos está pidiendo realizar. En este ejercicio se nos pide que esta expresión que está en forma de suma seno de 60 grados más el seno de 30 grados lo expresemos en forma de producto, es decir, multiplicación. Para eso nos servirán las identidades que ya hemos estudiado. Recordemos también que los ángulos tienen que estar ordenados de mayor a menor. Es por eso que 60 está primero y luego 30 grados. Ahora recordemos la identidad de una suma de senos es igual a 2 seno de a más b entre 2 por el coseno de a menos b entre 2. Ahora identifiquemos los valores de a y b. a es el primer ángulo, es decir, el valor de a será 60 grados. El valor de b, que es el segundo ángulo, será 30 grados. Ahora ya tenemos los valores de a y de b. Lo que tenemos que proceder a realizar es reemplazar los valores. Vamos, 2 seno de 60 grados más 30 grados entre 2 por el coseno de 60 grados menos 30 grados entre 2. Ahora debemos realizar las operaciones que están dentro de los paréntesis. Continuemos. 2 seno 60 más 30 igual a 90 grados dividido entre 2 por el coseno de 60 grados menos 30 grados es igual a 30 grados dividido entre 2. Ahora procederemos a realizar las divisiones que se presentan dentro de los paréntesis. 2 seno 90 dividido entre 2 igual a 45 grados por el coseno de 30 grados dividido entre 2 es igual a 15 grados. Estudiantes, si identificamos funciones trigonométricas de ángulos notables debemos reemplazar su valor. Como vemos en el ejercicio, se nos ha presentado el seno de 45 grados y nosotros ya conocemos porque 45 grados es un ángulo notable. Entonces, reemplacemos su valor 2 por el seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2 por coseno de 15 grados. Ahora simplificamos entre 2 a 1 entre 2 a 1 y el resultado que nos queda es raíz de 2 por coseno de 15 grados. Es de esta manera que ya hemos expresado el ejercicio que estaba en forma de suma seno de 60 grados más seno de 30 grados en forma de multiplicación que es raíz de 2 por coseno de 15 grados. Ahora analicemos el siguiente ejercicio. Reducir B igual a seno de 10 tita menos seno de 2 tita todo sobre coseno de 10 tita más el coseno de 2 tita. Como el enunciado nos indica reducir debemos expresar el ejercicio en su mínima expresión. Ahora recordemos las identidades de diferencia de senos y la suma de cosenos. Escribamos B es igual a 2 coseno de A más B entre 2 por el seno de A menos B entre 2 todo dividido entre 2 coseno de A más B entre 2 por el coseno de 2. Puedes notar querido estudiante que sólo hemos anotado las identidades que ya hemos practicado la diferencia de senos y la suma de coseno. Ahora debemos identificar los valores de A y los valores de B. El valor de A en el numerador va a ser igual al primer ángulo o sea 10 tita El valor de A es 10 tita y el valor de B es igual al segundo ángulo es decir 2 tita En el denominador de la misma manera A es igual a 10 tita y B es igual a 2 tita Ya sabemos el valor de A y de B Ahora reemplacemos B es igual a 2 coseno de 10 tita más 2 tita por el seno de 10 tita menos 2 tita dividido entre 2 todo dividido entre 2 coseno de 10 tita más 2 tita dividido entre 2 por el coseno de 10 tita menos 2 tita dividido entre 2 Ahora debemos resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis Vamos B es igual a 2 coseno de 10 tita más 2 tita igual 12 tita dividido entre 2 por el seno de 10 tita menos 8 menos 2 tita es igual a 8 tita dividido entre 2 Todo sobre 2 coseno de 10 tita más 2 tita es igual a 12 tita dividido entre 2 por el coseno de 10 tita menos 2 tita sería 8 tita dividido entre 2 Ahora procedemos a resolver las divisiones que están dentro de los paréntesis 2 b es igual a 2 coseno de 12 entre 2 a 6 Entonces sería 6 tita por el seno 8 dividido entre 2 igual a 4 Entonces sería 4 tita todo sobre 2 coseno de 12 entre 2 sería 6 tita Por el coseno de 8 tita por el coseno de 8 tita entre 2 sería igual a 4 tita Ahora procedemos a simplificar Como podemos observar podemos simplificar 2 con 2 entre 2 a 1 entre 2 a 1 Coseno de 8 coseno de 6 tita podemos simplificarlo con coseno de 6 tita Muy bien Ahora solo nos queda B es igual a seno de 4 tita dividido entre coseno de 4 tita Estudiantes, recordando las identidades trigonométricas en donde se establece que Tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo Es decir, tangente es igual a seno sobre coseno Aplicando esta identidad trigonométrica transformaremos B es igual a seno sobre coseno es igual a la tangente del ángulo Es decir, tangente de 4 tita Y de esta manera ya está expresada en su mínima expresión Ahora te toca a ti estudiante revisar el texto guía del Ministerio de Educación Y resolver los ejercicios El último consejo que te doy es que realices tu formulario Para que de esta manera puedas estar practicando Todas las identidades y las fórmulas que ya estamos avanzando Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad Hasta luego 2022 Año de la revolución cultural para la despatriarcalización Por una vida libre de violencia contra las mujeres Año de la revolución cultural para la despatriarcalización